Hola, hola amigos, linda tarde, sean bienvenidos a un nuevo videito de nuestro canal Articulo de Celi, chicos, hoy tenemos unos super proveedores nuevos aquí en nuestro canal, ellos son novedades rojitas, están aquí en el mercado de San Ciprián, nave verde, pero ahorita vamos a entrar por la roja, ¿vale? Puedes entrar por la verde que es la entrada donde está la señora Lai o de este lado donde está la entrada roja, ¿vale? Les voy a mostrar por aquí que hay un poquito menos de gente y les voy a ir contando un poquito de ellos. Ellos manejan muchísimos artículos de temporada, algunos de papelería y juguetes. Yo siento que es más fácil por aquí que hay un poco menos de gente, ¿vale? Ellos laboran de lunes a sábado de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde, mínimo de compra mil pesos y ya saben que la paquetería la pagan ustedes, chicos. Mínimo de compra para envíos mil pesitos, realizan envíos por FedEx, estafeta y si ustedes quieren que se les lleve algún camión, se les cobran cien pesos por llevar su paquete, ya sea a los camiones o a la paquetería. También le envían por camiones foráneos y cobran ciento cincuenta pesos el diablero, ¿vale? Desde aquí van a entrar con ellos. Este es como, yo siento que es como el área de comida y aquí los van a encontrar. Tienen muchísima mercancía, bien padre, vean. Me encantaron esas cosmetiqueras de Kitty. Y pues, vamos a empezar. Linda tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Novedades Rojitas. Van a encontrar, chicos, también para que los ubiquen más fácil, su superletrero de Novedades Rojitas. Nadie más tiene letrero, vean, nada más ustedes. Este, pues, igual sí, pero a lo mejor no es tan visible como el de nosotros. Aquí se presta para el espacio, chicos. A que hayamos puesto el nombre ahí. Ok, cuéntanos qué es todo lo que ustedes manejan, mínimo cómo manejan aquí su compra. Ok, bueno, les explico. En Novedades Rojitas podrán encontrar variedad en artículos de temporada, papelería, artículos para regalitos. Tenemos extenso surtido. Tratamos de tener siempre variedad en productos o estar con lo que está en tendencia al momento. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos de novedad o en stock es lo de para la temporada escolar. Ok. Nosotros manejamos papelería, pero nuestra papelería es la kawaii, que es lo que ahorita más les gusta. Lo que más les llama la atención, chicos. Y dentro de esto, pues, está lo de novedad, que es la serie de Sanrio. Manejamos todos los productos con la tendencia de los personajes de la serie de Sanrio. Esas me encantaron. Mira, vamos a ver. Mira, si quieres, comenzamos. Yo ya me metí, chicos. Sí, claro. Mira, por ejemplo, tenemos estas lapiceras. Vienen así estas dos piezas. Viene la lapicera y esta la pueden ocupar de monedero. O también de cosmetiquera. Esta tiene un costo de 60 pesos. Vienen tres modelos diferentes. Y es vinipiel. Es vinipiel. Los cierres son de muy buena calidad. Mira, ve. Bueno, nosotros así los rellenamos. Sí, sí, sí. Para que vean la dimensión, chicos. Ajá. Estos tienen un costo de 60 pesos y vienen en Kuromi. ¿Qué te tienes? Sina. Sina Morol. Ajá. Y me parece que también venía Melody. Vean que... No, ya no hay. Por el momento ya nada más hay Sina Morol y Kuromi. Pero es tan bellísima, chicos. 60 pesos y te llevas el dúo. Ajá. Exactamente. En 60 pesos. Otro modelo que tenemos es esta cosmetiquera de Kiti. Vean qué bonita está. Yo también me gusta para lapicera, ¿no? Para las niñas. Claro. Ahorita que las niñas son las niñas de los plumones que compran muchos plumones, pues aquí les caben perfectamente bastantes, ¿eh? Ay, el forro está padre. Miren, vean su forro, sus cerrajes. Vean qué bonita viene. Es de muy buena calidad. Igual es de vinipiel. Esta igual tiene un costo de 60 pesos. La pueden ocupar igual de cosmetiquera o de lapicera. En esta sí solamente viene este modelo. Esta hermosa. Esta está en 60 pesos. Y en lapiceras tenemos este otro modelo. Esta tiene lo de agüita. Esto también ahorita está de novedad. Esta está en 70 pesos. Les voy a abrir una para que vean cómo viene por dentro. ¿Sí se alcanza a percibir en el video? Sí, está bien bonita. Vean, chicas. Vean el cierre. Trae mucho glitter en el agua, ¿verdad? Ajá. Trae aquí un, este, un entrepaño y aquí para que pongan lápices y aquí también pueden poner. Está bellísima. 70 pesitos, ¿verdad? Esta en 70 pesos y vienen, me parece que son cuatro modelos diferentes. Aquí nada más se alcanza a apreciar este sirenita, conejo y sirenita rosa, ¿verdad? Ajá. Pero sí hay más modelos, nada más que ahorita están estos modelos. Este está en 70 pesos. Está muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita y súper precio. La calidad se ve desde menos. Muy buena calidad. Otro modelo de lapicera que tenemos es esta de lonita. Esta viene así exhibida. Les voy a abrir una para que vean cómo vienen. Es todo este, es de muy buen material, de un muy buen material, ¿ven? Es como forrada por si se moja o algo. Se me hace como repelente, ¿verdad? Sí, exactamente. Vean aquí. Esta es de Pochaco. Esta tiene un costo igual de 60 pesos. La tenemos en Pochaco, Sinamorol, Kuromi. Ajá. Y Kitty. Vean qué bonitas están. Están padrísimas. Aquí lo bueno de nosotros es que no les... Bueno, hay cosas que sí se venden en par y otras que ustedes pueden escoger a su gusto. No se les condiciona que se lleven la serie o así porque también entendemos su economía, pero también no les podemos mandar de un solo modelo. Y es de Sina, ¿no? Ajá. O de Kuromi, que es lo que más quieren, ¿no? Se les manda surtido o tratamos de enviarles lo que... Lo que más... Lo más... Bueno, lo que más... Y vean esta belleza. Esto. Vean qué bonita está. Esta es una bolsita. De hecho, yo tengo una de estas para mi uso personal. Está hermosa. Esta tiene un costo de 90 pesos. Viene así en esta presentación. También es vinipiel y en Kitty. Vean la de Kitty qué bonita está. Está hermosa. Les voy a enseñar... Bueno, es nuestro relleno. Está súper amplia. Olviden eso, pero vean... Vean la calidad. La de Kitty viene más bonita. Oye, por 90 pesos. Te juro que yo pensé que estaban unos 200. No, 90 pesos. En serio que tenemos muy buenos precios. Está riquísimo. Mira, ve la de Kitty cómo viene forrada. Y trae bolsita aquí. Ajá. Está padrísima. También tiene un costo de 90 pesos. Kitty y Kuromi. Kitty y Kuromi. 90. Y es vinipiel, chicos. Vinipiel. Exactamente. Igual se les manda las piezas que ustedes ocupen o el modelo que ustedes ocupen. Ya en dado caso que no haya de algún modelo, se les comenta. De este ya no tengo, pero tengo este otro modelo. Se puede sustituir. Exactamente. ¿Qué? En cuanto a mochilas, tengo esta otra mochila. Este es un combo. Vienen tres piezas en una. Esta déjenme preguntar. Bueno, por el momento las tenemos en 100 pesos, pero para ustedes que vienen de tu canal, me parece que vamos a hacer una oferta. Viene la mochila, lapicera, no, que diga lonchera y lapicera. Así las tres piezas por 100 pesos. Súper económica. Pero me parece que por... Si las personas que vean tu video canal, se las vamos a dar en 90 pesos. Digan que vienen de parte del canal, chicos, para que se las den. Se las van a llevar a 90 pesos. Oye, ya hay un buen de surtido. Súper económica y viene muy bien surtido. Vean. Bob. Bob Esponja, este... Mickey Mouse, Sirenita, Lilo y Stitch, que también ahorita está de superintendencia, Frozen, Paw Patrol, Dragon Ball, Blancanieves... Vean otro modelito de Spider-Man. Y Sonic. Sí, hacia abajo hay más modelos. Con muchos los modelos. Nada más que aquí por el espacio pues no nos alcanza. Sí, no pueden exhibir todas estas. Pues están bellísimas. Sí, padrísimas. Hay tanto para niño como para niña que está súper súper. También viene Kiki y Kuromi, nada más que en el bulto viene... Como viene surtido y es lo que ahorita más se vende, son las primeras en irse. Pero si ustedes gustan hacer pedido, si las tenemos, con gusto se les manda. Oye, viene acolchonadita. Sí. Les vamos a mostrar cómo viene por dentro. Sí, sí, está amplia. Sí le cabe bastantito, ¿no? Sí, la verdad es que... Voy a hacerles una muestra y más o menos cuánto les puede... Las dimensiones. Entrar. Mira. Está súper bien, vean. Ya, ya se ve mejor, ¿no? Sí. Que hay todas. Pero tengo ya una de exhibición. También miren la loncherita. Ay, viene bien padre, chicos. Por... Y, por ejemplo, esta trae para que si quieren meter aquí la laptop, perfectamente. Y sus cierres muy vienen. No se traba. Está súper súper bien. Vean que vienen los cierres. Igual si quieren venir y checar los cerrajes, con todo gusto. En 100 pesos. Pero si vienen de tu canal, este... Bueno, si dicen que vienen de tu video, se las vamos a dejar en 90 pesos. Ok. Bueno, seguimos con la tendencia de la serie de Sanrio. Tenemos esta pulserita tipo Pandora. Esta tiene un costo de 12 pesos por pieza. O si gustan llevarse el paquete, está en 120 con 10 piezas. No, 12 piezas le sale a 10 pesos cada una. Está súper bonita, ¿eh? Tres dijes trae cada una, ¿verdad? Sí, son tipo Pandora. Esta está muy bonita. ¿Qué más tenemos? Tenemos la pistola de... de hidrogel con láser. Esta está en 25 pesos. Tenemos este... Esta nosotros le decimos arte pompón. Es como el cuadro para pegar el Diamond Point, la piedrita, pero esta es con pompones. Y ya lo... Pues sí lo llenan con los pomponcitos y queda algo así. Y trae su pegamento, chicos. Así es, aquí tiene su pegamento. Este tiene un costo de 30 pesos. Manejamos la pistola, la supercar en 20 pesos. También la pistola de dardo en 15 pesos. También este tenemos ahorita para las vacaciones, para que tengan en qué entretener a sus peques. Tenemos el popis de electrónico. Este es el económico. Este... Ay, Dios mío. A ver, trae su protector de pila. Los niños van apachurrando el botoncito rojo. ¿Y este en cuánto está? Es de destreza. Este está en 12 pesos. Ay, está súper bien. Estaba carísimo y ahorita ya está bien barato. Digo, creo hasta 35. Sí, ¿verdad? A 35 pesos cuando llegó al principio. Va subiendo de nivel. Este está en 12 pesos. Hay varios diseños, tanto para niño como para mamá. Mira, por ejemplo, así. Dinosaurios, conejos, ositos. Están padrísimos. Aquí la ventaja de nosotros es que ustedes pueden llegar y escoger a su gusto. Toda la mercancía está a la mano para que ustedes la escojan a su gusto. Para que tú llegues y lo cheques también. Ajá, no se les condiciona nada. Aquí está, bueno, creo que es una gran ventaja. Tenemos este foamy moldeable para hacer panquecitos. Este tiene un costo de 50 pesos. También este artículo ahorita para la temporada de vacaciones es muy buena porque la gente quiere cositas para entretener a los niños. Tenemos este patineta con proyección de imagen. Creo si es proyección de imagen. No recuerdo. Este está en 22 pesos. Ahorita le checamos bien. Con tres chicos. Con tres piezas. Para esta época de lluvias, el repelente de mosquitos. Este se lo ponen como un reloj y tiene un aroma que hace que repele a los mosquitos. Este tiene un costo de 10 pesos. Súper baratos porque ya ven que en la tarde hace mucho calor y en la noche llueve y ya salen los mosquitos. Contamos con las cajoneras. Estas también ahorita se nos venden muy bien. Aquí pueden poner, ahorita para la temporada escolar pueden poner sus clips, comas, cositas pequeñas y portal lápiz o al revés como alajeritos. Este está en 30 pesos el par. La caja trae 12 piezas. Sale en 180 la caja. O tengo este otro modelo. Este es más sencillito. Este se vende así las cuatro piezas por 40 pesos. Igual son cajoneritas. O la caja en 200 con 20 piezas. Hay cosas que por caja si bajan y otras cosas ya quedan igual. Se mantienen. Tenemos esta lapicerita. Se venden así los cuatro colores por 20 pesos. A ustedes les salen 5 pesos cada una. O si gustan llevarse el paquete con 12 piezas en 50 la docena. O sea que por docena les viene saliendo a 4 pesos. Este es un set de diurex con stickers. Se venden así las cuatro piezas. Y es para decorar el llavero, ¿verdad? Ajá. Para decorar el llavero o trae diurex. ¿Cuatro pesos? No. Cuatro piezas por 120 le sale a 30 pesos cada una. Está súper bien porque trae un buen de stickers y los... Los diurex y también trae pluma. Ok. Está súper bien, chicos. ¿Qué más tenemos de este lado? Libreta. Esta es de Kuromi. A 50 el paquete con 12 piezas. Y esta en 100 pesos con 12 piezas. Pero creo de esta ya es toda. Sí, de esta, bueno, ya es el último paquete. Pero de esta sí tenemos todavía. Con libreta la docena en 50, chicos. 50. Esta sí ya se nos agotó ya este. Bueno, para los que gustan hacer pedido. Uña postiza para ahora el 15 de septiembre en 60 a la docena. Ya empieza a llegar lo de temporada también. Ya. También tenemos este collar. Este viene así los tres. Sale en 10 pesos. Así la pieza. Está súper bien. O tengo el paquete así con 12 piezas en 35 pesos el paquete. Ok. Pero este ya viene como que trenzadito, ¿no? Sí, ya se viene. Y este viene por pieza. Ok. Y este. A 35 la tira de history color viene con 12 piezas. 12 piezas. Antes de que se me olvide, vi una peluca aquí. Vean. 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 Vean, qué bonita. También tenemos el, bueno, ya es un clásico, el foamy moldeable en 15 pesos. Este es el abecedario como tipo madera con imán. Este está en 30 pesos y el número en 20 pesos. También ahorita se los piden, ¿verdad? Para el regreso a clases no piden mucho. 30 y el número 20 pesos, ¿ok? Ok. Bien. Regresemos de este lado. ¿En qué nos quedamos? En el collar. El collar ya lo dijimos. Nos llegó este anillo. Este es anillo con luz. Está padrísimo porque casi para niño no sale, ¿verdad? Exactamente. Y a partir de agosto, del medio año, de medio año en adelante, ya se empieza a vender mucho todo lo de luz. Este tiene un costo de 130 con 24 piezas. A ustedes les sale un aproximado de 5.50 la pieza. Nos llegó con los personajes de Avengers o con Kitty. Igual, en 130 la caja. Miren qué bonito está. Estos se van solo por caja. Sí, este sí, pura caja cerrada. Pero está muy bien, chicos. Es que casi no dejamos estas abiertas porque como es de luz, luego la gente los llega a dañar. Ajá, mejor entonces pura caja. 130 la caja de anillos de luz. Tenemos el sticker de agua, como les comentaba, todo lo de acuita. Está muy de moda. Está muy de moda. Ajá, este está en 40 con 4 piezas. Sale a 10 pesos cada uno. Y ya viene surtidito. Ajá. Oferta. De oferta tenemos esto. Tenemos varios artículos de Diamond Point en oferta. Ajá. Pero ahorita están volviéndose a vender bien por la temporada de vacaciones para que entretengan a los chicos. Este está en 30 pesos con 3 piezas. Es el llaverito. El llavero. Ajá. Viene, ¿es quién es? Melody, Puromi y Sinamorol. Ajá. Así los 3 por 30 pesos. Está súper padre porque van a traer su charola grande, la cerita, el aplicador, el, ¿cómo se llama? El llavero. Y sus, digamos, bueno, sus piedritas. 30 pesos. ¿Ok? Está súper bien. Cuentitas. Para hacer pulseras. Igual. Ahorita nos hacen falta. 20 pesos. ¿De Mimi nada más hay? ¿O hay varios? No, me parece que viene surtido. Está bien bonito, chicos. Trae bastante material. Yo que sepa, viene surtido. Miren, hay de Kitty. Ah, sí. Sí viene surtido. Nada más que le tienen que buscar aquí. ¿Me dijiste? 20 pesos. 20 pesos. Y esas bellezas que desde que llegué estoy viendo. Mira, ve qué bonitos están. Son llaveritos. Está hermoso. Estos tienen un costo de 35 pesos. Tengo así del hilo y stitch. O esta otra muñequita. Está hermosa. Mira qué bonita está. Pero lo mejor es que viene, es con tendencia de Kitty. ¿Ya viste? Su bolso. Ajá. Su bolsita de Kitty. Su moñita. Qué belleza. Y son articuladas. Hasta los zapatos están bellísimos, ve. Está padre. Su cabello. Viene muy bien detallada. Este está en 35 pesos también este llaverito. Está muy, muy bonita, chicos. Viene así y también viene en este otro tono de cabello como rosadito, ve. Ay, está hermosa. Están bellísimas. En 35 pesos. Sus caritas bien tiernas, ¿verdad? Ajá. Así es. Bueno, este yo creo ya lo han de conocer. Es squishy de luz. Este se vende en par, a 30 pesos el par. O si gustan, llevarse por caja a 14 pesos. La caja les saldría en 168 pesos la caja. Tenemos reloj para que no se nos queden dormidos. Reloj con portalápiz en 50 pesos. Super útil para el regreso a clases porque a todos nos va a pasar, yo creo. Claro. Está bellísimo, chicos. Y trae el portalápiz y sirve como decoración también, ve. Así es. Este está en 50 pesos. También tenemos el vaso de luz. Este es el que si lo refrigeras, esto se hace como... Bueno, te enfría, ¿no? Ajá, te mantiene el frío. Tu bebida. Este está en 70 pesos y viene con su popote. Está bien bonito. Y tiene tres cambios modelos. ¿Tienes de Sina? ¿Qué es? Ahorita aquí por el modelo, bueno, aquí tenemos exhibido nada más estos dos modelos, pero luego, bueno, la gente puede venir y escogerle y ya con... Pueden buscarle, chicos. También esa oportunidad nos das, ¿no? De que podemos venir y ahí buscarle. Ah, sí quiero. Buscar lo que les agrade. Contamos con pantuflas. Ay, está muy bonita. Ay, está muy bonita. Estas son una talla. Ah, ok. Está súper bien. Y viene, es solo una talla. Mira. Hay Kitty, Kitty, Uromi, Uromi, Sinamu. No, Melody. Melody. Ay, es que se me olvidan. Melody. Y creo que ya, creo que nada más vienen esas tres. Ah, acá hay un Sina, creo. Sí hay. Ah, no, 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 es un astronauta. Nada más tienen estos tres modelos, niños. ¿De estas? Sí. Sí. Se enamoró, pero se nos acabó. Ah, ya se acabó, se enamoró. Es que de repente agarran un personaje. De repente todos quieren Uromi, de repente todos Melody. Y ahora todos sin la chica. Bueno, esta está en 70 pesos. Oye, está súper bien porque está bien, bien llena de peluchito, vea. Y viene groso. Y era, ya es la última que queda. Era la que teníamos de muestra. Están bien bonitas, eh. En pantuflas también tenemos esta otra. Ay, esta. Esta trae la suela más gruesa. Claro, es más gruesa. Y aparte viene en 3D la figura. Esta viene planita, como bordada, ¿no? Nada más en la pantufla. Y esta no viene así en la figura. Sí viene más detallada. Mira, siente el peluchito. Ay, sí, chicas. Tiene bien suavecito. Esta me dieron ganas de ponerme una. Y sí, como dices tú, tiene más gruesa la suela. Esta tiene un costo de 100 pesos. La tenemos en Kitty. Oye, está súper bueno el precio. Y en Uromi. Claro, tratamos de siempre tener buenos precios. ¿Y esta sí viene por tallas? Igual, esta nada más viene de la 3 a la 4. Igual, es solamente una talla. Están bellísimas. Sí, mira, de 3 a 4. Y el detalle, todo el detalle, vean. Miren, les voy a enseñar ahora la de Uromi. Ay, qué bonita está. 100 pesitos, chicos. Para los que somos revendedores, sí le podemos dar al doble o hasta un poquito más, eh. Claro, en serio que todo lo que nosotros tenemos es para dar al doble. Ah, mira, este es otro modelo que tenemos de Diamond Pine en oferta. Este se venden así las 6 piezas por 70 pesos. O sea, le sale como que será 11 pesos cada uno. Más o menos bien. O sea, o 12 o algo así. Pero está súper bien. Como 11.50 o 12 pesos. Es el que le llaman de platito, ¿verdad? Este pues ya les queda su marquita. Antes estaba bien caro, era de 25 pesos. Sí. Ahorita ya también no tengo de oferta. Casi todo está a mitad de precio. Aprovechen, chicos. Aprovechen ahorita que tenemos que entretener a los peques en la casa. Sabe como a 10 pesos. Para la temporada escolar tenemos este pluma. Esta viene con llaverito de kuromi. Ay, está bellísima. Está como en un columpio, ¿verdad? Sí. Sí. Esta viene de tinta negra. Es de gel en tinta negra. Esta tiene un costo de 40 pesos. Está súper bien. Viene así. Y este otro modelo es con... Spinner. Spinner. Por si les dan ansias. Ay, van a estar entretenidos todo el día. Este está en 40 pesos la cajita con 12 piezas. Igual punto fino, ¿verdad? Punto fino. Ok. Otro modelo de pluma es esta con glitter. Ajá. Esta está en 60 la cajita con 12 piezas. Sale a 5 pesos cada una. Igual es negra y de gel. Está padrísima. Tenemos este anillito. Este está en 100 pesos con 50 piezas. Le sale a 2 pesos. Baratísima. Está súper bien. Para que lo den a 5 pesitos. Ya le ganan más de 2. Mira. Y esa bien es estable, ¿verdad? Sí. Tiene bien bonito. Este está en 100 pesos. Tratamos de tener siempre cosas muy económicas para que la gente pueda, pues, tener un buen margen de ganancia. Aparte que fíjate que muchos nuestros clientes son niños, ¿no? Entonces siempre tratan de ir. Marca textos. Este está en 110 la caja con... 2, 4, 6. 2, 4, 6. Con 36 piezas. Está súper bien, chicos. Súper económico. Y te trae surtido de todos los colores. Sí. Ahorita para regreso a clase. Genial. Otra oferta de Diamond Point es esta. Este es el sticker que igual decoran con las piedritas. No sé si se alcanza a percibir. 35, señora. Este está en 40 pesos el par. Tienen nacidos. Y lo mejor que ya decoras tú stickers y ya lo ocupas para forrar tus cuadernos. Ahorita para regreso a clase también. Sí, se vería padrísimo, chicas. 40 pesos. El par, mira. El par, ve. Ahí se alcanza a percibir mejor. Está. Melodicina, Kuromi. Eres surtidito el par. Tenemos esta acuarelita en 5 pesos. Uy, está súper bien. Tenemos este Squishy de gelatina. Estos están en 15 pesos. En una caja vienen con la serie de San Río. En otra caja viene puro unicornio. Y en otra caja vienen diferentes modelos de pastelitos. Cualquiera está en 15 pesos y por caja a 14 pesos. ¿Sabes qué? Pensé que era una corona. No, según son pastelitos. Sí, 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 vean. Mira. Este es en forma... ¿Como de estrella? Sí, ¿verdad? Y este es redondito. Ay, están padrísimos. 15 pesos, ¿verdad? 15 pesos y por caja a 14 pesos. La caja trae 24 piezas. Si gustan, se las podemos dar surtidas. Ah, está súper bien, chicos. Es otra ventaja que muchas de ustedes dicen. Baja por caja, pero se va a cerrar. Otra cosa hermosa, mira, ve. Estas son unas muñequitas, igual con la temática de... de San Río. Esta es una que está vestida de... Sinamorol. Ya no hay de Melody y de Kuromi. Y esto es lo mejor que son musicales, no más que esta como es... Son musicales. Articuladas. Vean esos tenis. Está hermosa. Trae diferentes musiquitas. ¿Esta en cuánto está? 80 pesos. Bien económica. Está súper bien, chicos. Entonces, vean. Para que aprendan chino. 80 pesos. Luego las niñas ni le entienden, pero ahí están. Sí. Y bueno, ahorita a lo mejor ya no está el sol a lo que da, pero el bochor no está. Sí. Que bueno, Dios. Tenemos los ventiladores. Estos tenían un costo de 50 pesos y ya ahorita, como ya que cuando me quedan pocas piezas, nosotros ya los bajamos de precio. Entonces, ahorita este modelo se va a 45 pesos. Ajá. Y estos de 65 se van a 60 y este a 50 pesos. Vean qué bonito esto. Oye, se echan bastante aire. Sí. Uy, sí, qué rico se siente. 50 pesos, 45 y 60. 60, chicos, aprovecho. Y este igual se va en 50. De esta creo ya no hay piezas. Nomás quedan piecitas de esas, chicos. Ok. Y también tienes el que es manual, ¿no? Por decirlo así. Ventilador con burbuja. Este está en 13 pesos. Y de aquí es la burbuja. Oye, también he echado un buen. Sí. O sea, son juguetitos pequeños. Pero algunos tienen dos usos. Sí, tiene muy buena, o sea, sí es muy buena su función. ¿Este en cuánto está? 13 pesos. La caja trae 12 piezas. Y vean, ¿tiene corazón, flor? Corazón, flor y estrella. Ok, está bien. Están muy bonitos. El tapete. Míralo. ¡Qué bonito! Ese tiene un costo de 50 pesos y podrán encontrar diferentes modelos. Míralo. Les voy a mostrar algunos de ellos. Mira qué bonitos. Uy, están bien bonitos. Y se ven acolchonaditos, suavecitos. Sí, están acolchonaditos. Y tienen este como, no sé si sea antiderrapante, ¿sí no? Sí, 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 sí. Para que no sea. Para que no se resbale, chicos. ¿Este me dijiste? 50 pesos. Sí. Está súper bien, chicos. Vienen muchos modelos, todos con la temática de Giti. Bueno, aquí tenemos folder. También manejamos el folder. Está en 120 la docena. Pero luego hay personas que no tienen para llevarse toda la docena. Entonces nosotros lo que hacemos, les vendemos por pieza en 12 pesos. Ok. Hay cosas que nosotros, aquí es una gran ventaja que les ofrece el mercado de San Cifrén. Porque a comparación del centro, que te venden puro paquete, pura docena. O sea, entonces aquí tienen esa facilidad de llevarse poquitas piezas. Y pueden llevarse. Ajá, exacto. Lo de otras cosas. Ya si ven que se les vende muy bien, pues ya pueden regresar y llevarse el paquete. Bueno, esa para mí es algo... Sí, es una súper buena opción, chicos. Una buena opción, ¿no? No sé. Y las bolsitas reutilizables. Estas se venden así por serie. Me parece que vienen los cuatro modelos por... Sale a 5 pesos, 20 pesos. Oh, está súper bien. La docena está en 60 la docena. En este sí queda igual a 5 pesos la pieza. También ya empezamos a tener el sticker para decorar. Este igual ahorita para las libretas o ya para Halloween, ¿no? También que se ponen todos. El grande, el chico está a 6 y por docena 5 y el grande está a 8 y por docena 90 la docena. Está súper bien, chicos. ¿Y estos pequeños qué son? Ah, estos son para stickers para las uñas. Ay, vean qué bonitos. Estos están en 5 pesos. Está súper bien, chicos. También tienes el globito. También ahorita en estas vacaciones, si se quieren volver a dar su tapuzón, está en 20 pesos con 3 manojitos. Y cada manojito me parece que trae 33 globos. 111 globos. Está súper bien, chicos. Está en total. Ahora vamos... Ok, ahora vamos con la papelería. Hay mucha papelería, chicos. Sí, aquí es lo que ahorita se nos está vendiendo muy bien y se podría decir que es nuestro fuerte, aparte de la temporada. Ya se va a venir la temporada de Halloween. Esperemos que cuando llegue todo lo de Halloween igual puedas venir a grabar para actualizar. Bueno, tenemos esta gomita de 15 pesos. Esta es como de accesorios de la Barbie. Ay, vean qué bonita. Tenemos esta en 15 pesos. Este es otro modelo de gomita en 15 pesos. Están padrísimas están y para sacarlas de la cajita. Contamos con la set de lápiz. Tienes lápiz, goma y sacapuntas por 15 pesos. Igual vienen diferentes personajes. Por ejemplo, vienen princesas, Pikachu. Sí hay para niño porque luego es lo que batallamos, ¿no? Por el momento ahorita sí hay. El niño es lo primero que se va. Para niño también tenemos esta espada o cuchillo. Y del otro lado es... Ay, siempre se me atora este. Bueno, aquí tengo el otro. Es una pluma. Guau, bebé. La pluma es de gel. Ajá. Ay, es que como siempre quedamos mal con la muestra, ¿verdad? Siempre nos hace quedar mal. Ahí está. Pluma y cuchillo. Padrísima. Este está en 10 pesos. Casi para niño luego no hay modelos de pluma o así. Entonces esta es una muy buena opción. Pienso yo, ¿no? Tenemos el escenario. Estos ya habían estado de moda. Aún continuamos. Les voy a mostrar que es un escenario. A lo mejor muchas personas no lo conocen, ¿verdad? Sí. Les voy a abrir uno. Igual se vende en par. Les dicen escenarios porque aquí pueden acomodar las cosas a su gusto, se podría decir. Y puedes mover el muñequín. Exactamente. Mira, vean. Es como un roperito. Ajá. Y las niñas van, van este, colgando sus piezas o poniéndola donde quieran. Ya van vistiendo a su muñequita. Ajá. Y estos son sus stickers para que pongan y quiten las veces que quieran a la muñequita. Se la ponen así y ya van jugando. Está bien. Este es un roperito. ¿Este me dijiste? Este se vende en 10 pesos el par. Ah, está súper bien, chicos. Muy, muy buena oferta. 10 pesos el par. Tenemos este set de Durex. Con la temática igual de San Río. Este está en 18 pesos. Trae dos mini Durex y dos despachadores por 18 pesos. Tienen diferentes modelos. Ay, para niña, vean. Melody, Pochaco. Ah, pero trae dos despachadores diferentes, vean. No me había percatado. Sí, viene muy bien sortido. Está súper bonita. Igual el Durex también, si te das cuenta, sí viene con la temática del personaje. Este está en 18 pesos. También tenemos tijeras de zigzag con despachador de Durex en 20 pesos. Igual vienen diferentes modelos. Vean, hay princesas, San Río. Están bien bolsas. Y cada tijera tiene diferente corte. Ah, sí, no me había fijado. Buena observación, eh. Vean qué padre. Oye, sí, no me había percatado. Creo que las cuatro que sacaste, ninguna es igual. Ajá. ¿Verdad? Está súper bien. Está en 20 pesos. Ah, 20 mil. Está súper bien, chicos, porque trae los cuatro despachadores y la tijera. Este es otro modelo de libretita con sello. Déjame tantito mi cámara. Déjame que se enfrieta en todo. También tenemos la libreta con sello. Esta se vende igual el par en 30 pesos. Vienen dos series. Este es un modelo y este es otro. Kuromi con Pochaco y Sinamorol con Melody. Están súper padres, vean, porque traen dos sellitos. Ajá. Y no viene seco ni nada de eso, eh. Todo viene de muy buena calidad. De oferta tenemos esta pintura acrílica. Este, ya ves que luego les piden para hacer sus manualidades. Esta la tengo de oferta en 5 pesos. Vienen así dos pinturas acrílicas con su base, su tazoncito para que ahí lo viertan y no desperdicien. Y su pincel en 5 pesos. Y vienen diferentes tonos. Diferentes tonos. De pintura. Estos en 5 pesos. También ahorita que se ponen a colorear el pellón. Hacer sus manualidades. Ajá, eso también les sirve en 5 pesos. Para que ustedes lo venden en 10 pesos. Súper económico. Está súper bien, chicos. Bueno, es un precio que se les sugiere. Si ustedes pueden ganarle más, mucho mejor. Adelante, chicos, ¿verdad? Tenemos marcatextos de personaje. Viene Mario Bros, Kitty y Avengers. Bueno, ahí también se coló una curaña con los Avengers. También es superhéroe. Esta está en 30 pesos cualquiera de estos tres modelos. Están bien bonitos, chicos. En 30 pesos. ¿Vienen colores pasteles o son fosforescentes? Si quieres abrimos uno para constatar. ¿Me prestan una hojita de favor? Sí. Si se bebe como fosforescentes o pastel. Esto es fosforescentes. ¿Fosforescentes? Sí. ¿No es más pastel, no? Sí. Ah, sí. Sí, es más pastel. Vean qué bonito. O a lo mejor será que por el tono de mi hoja. Tinte más clarito. Ajá. Belita. Este está en 30 pesos. Todo mi marca, textos y plumón, viene de muy buena calidad. No viene seco. Porque luego si vienen... Me dicen, es que luego vienen secos. Si gustan, pueden checarlo. Ah, ok. Este está en 60 pesos el par. Viene libreta con su pluma, marca, textos y diurex. Igual vienen dos series. Esta es una serie y esta es otra serie. Ah, ok. 60 pesos el par. Tenemos esta libreta mini con llaverito. Pero esta, lo hermoso, son sus hojitas. Les voy a enseñar para que vean cómo viene. Sí, mira, ven. Ay, qué bonita. Es una monada. Están hermosas. Igual la portada, esa colchonadita y la pueden traer de llaverito. Está padrísima. ¿Estas en cuánto están? Este se vende así el par, en 20 pesos el par. Vienen muchos modelos. Ay, están muy bonitas. Ya ustedes aquí pueden venir y escogerlos. Estos son algunos de los que pueden encontrar en 20 pesos. Tenemos también este otro modelo de sello. Vean qué padrísimos ahí están. Igual casi la mayoría de nuestros productos son de la serie de Sanrio, que es lo que está de super novedad y en tendencia. Este está en 20 pesos. Con tres. Con tres. Pintan del modelo. Mi mano muy grosa. Perdón. Este está en 20 pesos. Está súper bien, chicos. Todos traen los mismos personajes, ¿verdad? Me parece que sí. Melody, Kuromi y Pochaco. Tenemos este plumoncito en 10 pesos. Este otro estuche en 15 pesos. Tenemos este, el metálico. Este es el que pinta el centro metálico y el contorno del color del plumín. Este está en 45 pesos. ¿Cuántas piezas trae? Este pequeño en 25 pesos. El de 45 trae 2, 4, 6, 8 y el de 25, 6 piezas. Ok, está súper bien. Aquí se ve, así como se aprecia ver en la portada, así pinta. Ok, está muy bien. Este está en 25. También contamos con el plumón mágico. Si se equivocaron a la hora de marcar algo, con la punta blanca se borra. Ok. O también para, ajá, o también para los, para los libros, para que no se, ya ven que luego marcan los libros y ya si no quieren deteriorar su libro. Ah, como los de la biblioteca, ¿no? Ajá, ya lo pueden resaltar. Le ponen así y con la punta blanca se borra. Es magia. Ay, mira, qué padre. ¿Y estos en cuánto me dijiste? Estos están en, ¿en cuánto dije? Ay, ya está, se me olvidó. 25 pesos. Ay, yo ya está, se me olvidó de la emoción. De la impresionante. Con seis piezas. Con seis piezas. Están súper padres. Como se acaba de apreciar, nada de nuestro plumín viene seco. Sí, chicos, pero los está agarrando al azar y todos están pintando súper bien. También tenemos el color infinito. Este está en 40 pesos. Tenemos marcatextos con pluma en forma de jeringa en 22 pesos. Ya se quedaron, ¿verdad? Ajá, esos ya son básicos. También este plumín en forma de estrella, bueno, punta estrella. Ajá. Le sirve luego para hacer como tipo márgenes o para decorar la hoja. Este está en 20 pesos. Ajá. Tenemos este marcatextos en tonos pastel, igual en 20 pesos. De oferta está la paleta en 15 pesos. Con cuatro bien. Ajá. También tengo este, como de galaxia, en 20 pesos. Es de doble punta, este marcatextos. Tenemos color pastel como metálico, en 25 pesos. Y tengo este otro modelo de marcatextos. Y igual este viene para borrar. Pero este cada plumín individual trae su punta para borrar. Ah, lo inclinas de un lado y te pinta y lo inclinas del otro y te borra. Sí, ¿verdad? Exactamente. Este está en... Ya está, se me olvidó. ¿Este en cuánto está? Ah, 40. 40. 40. Es de doble punta. Con 6 y viene decoradito. Ok, 40. Esta pluma retráctil en... 40, ¿no? Sí. 40 pesos la pluma. Es que luego tantos precios que sí se nos llegan a olvidar. Sí nos llega a pasar que luego en los videos decimos un precio y discúlpenos si se nos va algo. Este está en 30 pesos el par. Viene con 24 plumones mini y vienen en una tipo mochilita. Este está en 30 pesos el par. También tenemos el plumón fluorescente en 25 pesos. ¿Este trae la tinta líquida? Sí. Sí, ¿verdad? Parece que sí. Sí, sí se alcanza a ver. En 25 pesos y son fluorescentes. Y son fluorescentes. Vean estas bellezas. Las libretas. Esta está en 50 pesos. Estas ahorita les sirven para las tareas de notas. Ya ven que les ponen en su lista de útiles. Libreta para tareas la que... Opcional, ¿no? Algo así les dicen. También les piden libreta como para diarios. Igual esta les queda muy bien. Tengo esta de Pikachu en 50 pesos. Tengo esta con monedero de la serie de Sanrio. Para que no se les pierda su dinerito. Es de peluchín. Y en esta sí la hoja viene lisa rayada. Esta está en 60 pesos y viene en diferentes modelos. Ay, está muy bonita, chicos. Bueno, aquí deben de venir. Ahí hacia abajo vienen más. Ahí hay más, chicos. Tenemos la... Esta ya es un clásico. Bueno, anteriormente había salido y ahorita ya regresó. Es la pluma cúter. Pluma pegamento. Es la pluma sello. La que es de rodillito. Y pluma normal. Estos son para quitar o poner los stickers. Estos se venden en 20 pesos así el set. Está súper, súper bien. Igual la pluma cúter es como para hacer cortes más... Más finitos. Más finitos, más detallados. Esta libretita me encantó. Ah, esta está... Se vende a 30 pesos el par. Le voy a abrir una. Está bien bonita. Para que vean cómo viene por dentro. Trae doble espiral y sus separadores, ¿verdad? Así es. Para que vean cómo viene. Mira, viene decorada. Ay, vean rayadita, bien bonita. Está bien hermosa. Entonces, ¿qué te queda la pieza? ¿A 15? 15 pesos. Esta se vende así el par en 30 pesos el par. Viene Kitty, viene Lotto, Sina y Kuromi, ¿verdad? Ajá. También, este, aún contamos con el... Este es otro modelo de Diamond Point. Este se venden así, 8 piezas por 80 pesos. Sale a 10 pesos cada uno. Ajá. 80, el paquete con 8 piezas. Tenemos la tablita. La pasta en papeles, chicas. Ajá. Este está en 20 pesos. Y tenemos de Kitty varios modelos. Me parece que son 4 modelos diferentes de Kitty. Vean. Este era de... Ah, sí, Kitty. Vean. Ahora voy a sacar los 4 modelos. 3. 3. La 4. Esta me dijiste en... 20 pesos. 20, chicos. Está súper bien. Y también tenemos con la serie de Kuromi. Esa es una serie, bueno. Con puros de Kitty. Y también hay Kuromi. Nada más que aquí. Luego por el espacio. Ese es Kuromi. No te da chance de exhibir todo. No. Esta es otra Kuromi. Ay, están hermosas, chicas. Son gruesas, vean. Todas, todas, todas son gruesas. Ya las encontré. Ay, perdón. Ay, ya se me perdieron otra vez. Mira. Ay, vean. Hay Sina también. Yo también hay Mela. ¿Ves? Y Melody, chicos. También están en 20 pesos cualquiera de esos modelos. Aquí no se preocupen. Aquí no se preocupen, ustedes pueden venir y escoger a su gusto y ya nosotros lo acomodamos. Ok. En 20 pesos cualquiera de esos tablets. También ahorita se nos venden muy bien para este regreso. Aquí no se venden. Para que no anden perdiendo las hojas sueltas. Niños, maestros, todos los usan, chicas. Ok. Y de este lado estoy viendo unas libretas. Ah, esta es la libreta de 200 hojas con metálica. Vean qué belleza. Estas vienen con separadores. Los separadores son de plástico y ustedes los pueden quitar y volver a poner a donde ustedes gusten. En la hoja que ustedes más les agradan. Ah, está súper bien. Y les voy a enseñar cómo viene la hoja. ¿Esta qué costo tiene? Esta tiene un costo de 100 pesos. Por el momento ahorita ya se nos agotó. ¿Ya nada más son piezas? No, pero sí va a llegar más. Sí, esta ahorita, no sé, yo creo entre hoy o mañana nos llega más. Pero para que sepan que sí hay de este modelo. Está padrísima, chicos. Estas son de 100 pesos. Y tengo otro modelo. Estas nada más sí tienen así como poquita diamantina. Vean qué bonitas están. Esta es de 90 pesos. Igual son con 200 hojas. Y maneja raya, cuadro y todo eso. Viene raya, cuadro chico y cuadro grande. Ay, está hermosa. En esta sí se les manda pues lo que hay en existencia. En existencia, chicos. Porque para encontrar, como el paquete viene surtido en los, no en todos los paquetes vienen los mismos modelos. Les estoy mostrando algunos de los modelos que pueden ver. Que van a encontrar. Ajá, vean. Ay, eso está bellísimo. Para que no pidan, no hagan su pedido. 20 de astronauta porque no va a haber, chicos. Vienen surtiditos todos. Sí, viene surtido el paquete. El paquete trae 12 piezas. Me parece que trae 12 piezas surtidas para niño y niña. Y todos los paquetes traen diferentes portadas. No traen las mismas. No traen las mismas, exactamente. Bueno, este es otro modelo. Vean, aquí hay otras libretitas. Estas traen como imán, ¿verdad? Este es otro modelo de libreta. Esta ten... Ay, es que no... ¿Me prestan un cúter? Sí. Por favor. ¿Quieres una muestra? Sí. ¿O si hay alguna abierta? Sí. Préstame. Mientras les enseño esta otra. Esta es... Esta espina también viene hermosa, miren. Esta viene igual con separadores. Muy decorada, miren. Ajá. Esta tiene un costo de 60 pesos. Está bien bonita. Y sí trae como unas... ¿Qué será? Unas 150 hojas. Yo creo... 150 o 200, ¿verdad? No, 150. 150, más o menos. Miran, y hay de diferentes arrocitas. Esta es como de moradita. Diferentes portaditas, pero todas de kuromi. Igual, esta es como tipo carterita porque tiene imán. Ahorita ya les voy a abrir una. Y también vienen diferentes portadas. Ay, bien. ¿Y esta en cuánto está la de imán? Esta está en 40 pesos. La cajita viene con 12 piezas. Miren, esta es así. Sí, claro. ¿De 100, no? ¿Estas son de 200 hojas? 200 hojas. Esta sí viene lisa, pero es como carterita. La pasta es gruesa. Y trae su listoncito de separador. Esta está en 40 pesos. Está súper bien, chicos. Es gruesa. Todo este tipo de libretas les sirve para hacer sus... Que sean libreta de tareas, para sus notas. Ajá. Puedes checarlo, por favor. Bueno, mientras así lo dejamos. ¿Este qué es? Ah, este son una engrapadora. Ajá. Viene en grapadora, sus grapas y un marcatexto. Este se vende así el par en 30 pesos. Llevas el azul y el rojo. Ajá. Que sale a 15 pesos la pieza. Está súper bien. Tengo este otro que es la pluma fuente. Ajá. La pluma fuente es la primera que salió. Primer tipo de pluma que salió. Que es de punta muy finita. Y estos son sus repuestos de tinta. Tinta china. Esta está en 18 pesos. Uromi, Sina y My Melody. Esta está en 18 pesos la pieza. Está súper bien, chico. Tenemos el lápiz infinito, que ya ven que también es novedad. Ajá. Ajá. Te paso el otro. Sí, por favor. Bueno, este es el lápiz infinito porque nunca le van a sacar este punta. Y aparte también nunca se les va a acabar. Tenemos en cuatro modelos diferentes. Nos llegó Dragon Ball, Sailor Moon, Kuromi y Avenger. Se vende así el estuche en 25 pesos. Está súper, súper bien. Muy económico. Y se nos está vendiendo muy bien. Exactamente. Tengo este otro marca. Tecatextos con sello. Tiene muy bonito. ¿Es de garrita? Ah, no. No, es de osito. Ve qué bonito está. Este tiene un costo de 30 pesos. 30 pesos. Ay, yo lo rendí, Dios mío. Bueno, no se preocupen. Aquí pueden checar todo y llevarse lo que más les agrade. Tengo este C de corrector. Se venden así los cuatro modelos. Viene Kitty, Kuromi, Ponpon Purin y Melody. Se vende así la serie de cuatro modelos diferentes por 50 pesos. O sea que a ustedes les sale cada estuche en 12.50. Viene dos correctores en cinta y una pluma. Súper económico. Este está en 50 pesos. Y estas libretitas las trabajamos todo el año. Estas se nos venden mucho. A los niños les gustan mucho estas libretitas mini. Son tipo diario. Ajá. Estas se venden en 30 pesos. Ahorita tenemos Kit, Kuromi. Este no me acuerdo la serie. Es una serie china. Tengo Mario Bros, Demon Slayer, Lilo Skitch y Avengers. Y también vienen, por ejemplo, de búhos. Este, ¿cómo se llama? Vete 21. Y aguacatitos. También hay este dinosaurios. Unicornios. Bueno, aquí ustedes por el espacio tenemos que poner poquito de todo. Pero ustedes aquí con el legal y cúferas. ¿Esas son gomitas? Ah, esta sí es goma. Esta es goma retráctil, la que le apachurres. Y ya va saliendo la goma. Esta se vende a 30 pesos el paquete con 6 piezas. Sale a 5 pesos cada una. Tenemos el plumines de acrílico. El acrílico es porque pinta en ropa, cerámica o madera. Me parece que también pinta en el vidrio, ¿eh? Este está en 30 pesos el estuche. Con 12. Con 12 piezas. También tengo esta otra pluma de gel. Esta igual pinta del color de la pluma. Naranja, verde, morado, rosa. Negro y azul. Este está en 20 pesos. ¿Cuántos venden? 6. 6. Este me vende muy bien. Está muy bonito el estuche. Este también es de a 30 pesos. Es como la otra que te mostré. Con separador. Ajá, con separador. Y esta libretita es de 10 pesos. Es más económica. También en libretas económicas tengo esta de 9 pesos. Tengo esta de 200 hojas con pasta gruesa. En 20 pesos. O tengo esta igual es de pasta gruesa. Pero esta debe ser como de 100. En 15 pesos. Tengo esta. Esta la pasta es delgadita. Esta está en 8 pesos. Y tengo la libreta de agua. Ay, esta está en tendencia. Esta está hermosa porque aparte la hoja viene muy padre. Esta te voy a poner una. Mira, ve. La hoja viene decorada. Pero ve, también vienen diferentes tipos de hoja por dentro. Está bellísima. Esta se vende así el par. En 40 pesos el par. Ok. También tenemos... Perdóname, perdóname. Hay de Melody con Kuromi. Este de Pom Pom Purí. Hay varios chicos. Sí. Sí, Ina, para que vengan a escogerlos ustedes. Aquí, como te comento, vienen y escogen a su gusto. Gracias. 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 ¡Gracias!